Bien, como veíamos en este plano de la ciudad de Siena, se advierte claramente la estrategia de ocupación del suelo y la compacidad de la ciudad como estrategia de eficiencia inmobiliaria. Acá tenemos una vista aérea de lo que decíamos las tres plazas principales, la plaza del Bohomo, de la catedral, la plaza de la municipalidad, la plaza del campo, y la plaza del mercado. Están unidas por esta infinidad de curvas zigzagueantes que se expresan en el plano y en el corte, producto de la adaptación de la trama a los desniveles del terreno en donde está emplazada Siena. Aquí vemos con mayor detalle cómo se enlazan estos dos espacios por intermedio de estas calles y callejuelas intermedias, porque ustedes ven que hay calles que están más claras y hay otras que están un poquito más disimuladas, que a veces están, en algunos casos, como en este caso por ejemplo, compuesta por una serie de pasadizos debajo de puentes porque han construido las casas sobre la calle. Aquí tienen otra vista, la catedral, la plaza del campo. Esta es la proporción que adquieren los bordes de las sendas que son las calles. O sea, es un tubo esbelto que va curvándose con las cotas naturales de la pendiente del terreno. Esta es una vista de lo que sería el acceso a la plaza del campo. Aquí tienen el conjunto. Acá se aprecia con mayor detalle la calidad del diseño en tres niveles de la municipalidad. El nivel inferior, enfatizado por estas arcadas con vinteles ojivales. Típicos de la arquitectura gótica. Claramente, este es un ejemplo del gótico italiano, que es un gótico tardí. Y el campanile, la torre del campanario de la municipalidad. Que dicho sea de paso, el uso de la campana tenía todo un sistema de códigos de comunicación con los habitantes. Los distintos toques de campana indicaban los distintos mensajes que se querían dar, ya sea mensajes de comunicación o mensajes de alarma y alerta. Acá pueden ver claramente lo que yo les indicaba con respecto a la complejidad de la traza en planta y en corte. La plaza del campo y la plaza del duomo están unidas por una calle que tiene escalinatas. Una vez que uno salva ese desnivel, llega a la explanada, a donde está el basamento de la catedral, que a su vez tiene unas escalinatas de acceso. El frente, el extraordinario gótico tardío italiano. Acá está la torre estriada en bandas horizontales blancas y negras. Es el color original de los materiales, como se puede ver en el interior. No es que esté pintada de ese color. Ese color tiene el mármol y la piedra que compone la columna o el muro del campanario. Esto es el duomo, es la cúpula de la catedral. Hablando de mixturas de usos, cuando decíamos que un mismo espacio físico puede usarse para distintas actividades. Esta sería la plaza cívica, la plaza donde está la municipalidad. O sea, claramente, este espacio tiene edificios administrativos y de carácter comercial que dan a la plaza. Lógicamente, con el tiempo y el atractivo turístico que significa Siena, acá pueden ver claramente restaurantes y bares que están equipados con el uso de la vereda. Se preserva un uso circulatorio de la plaza, pero están sobre la vereda. Entre este punto y los accesos a los distintos edificios no hay desniveles. Es un solo plano cóncavo, porque esto tiene pendiente hacia adentro. Es un solo plano, no hay desniveles. Y entonces hablábamos del uso mixturado entre esparcimiento, podríamos decir, o tomando los términos del movimiento moderno, habitar, circular, trabajar y recrearse. Acá claramente la parte administrativa y comercial sería de trabajo, zona de trabajo y zona de recreación con la parte de los restaurantes. Pero en este caso se da una mixtura llevada a un nivel extremo. Y veamos de qué se trata. Una vez al año se organiza una carrera de caballos en la plaza. El público queda cautivo en el centro de un vallado. Y mira desde las veredas y desde los edificios circundantes. Y se produce una carrera en la que corren muchos caballos. En este caso tenemos ahí nueve. A veces son más. Y no es una carrera como si fuera un desfile de, qué sé yo, por ejemplo, las agrupaciones gauchescas que vienen a la fiesta de la Virgen y la homenajean con su... No, 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 es una carrera a cara de piedra, digamos, a cara de perro. No, no sé por qué. Porque es una carrera donde se corre por el prestigio y por el dinero. Entonces es una carrera entre jinetes profesionales. Acá tienen toda la organización de la municipalidad que es la que organiza el evento. Se venden las entradas. Es un espectáculo, digamos. Es un espectáculo histórico de toda la vida de Siena. Por eso los jinetes están vestidos con los colores que identifican cada caballeriza del barrio. Y además no usan silla de montar. Para que sea lo más liviano posible, montan en pelo. Y montan en serio, a galope tendido a la vuelta de la plaza, varias vueltas. Y lo que yo les digo a cara de perro es a darse con un caño. No hay ningún tipo de concesión. Aquí ven los resultados de las disputas. Inclusive hay muros acolchados de protección para que no se maten, pero eventualmente se han producido accidentes importantes. Es decir, veíamos lo que es el uso de mixturas llevado al extremo. Ahora nos vamos a dirigir, como ustedes advienten claramente, a una ciudad completamente diferente. Vamos a ir a la Venecia construida entre el siglo V después de Cristo al siglo XII. O sea que se estuvo consolidando esta ciudad durante 700 años, 7 siglos. ¿Por qué? Porque Venecia tiene una serie de particularidades. También está en el norte. Venecia fue una ciudad comercial histórica de la conexión entre el occidente y el oriente. Esta zona, acá está Grecia, acá está Turquía. Marco Polo fue por el norte de África y el oriente medio hacia la China. Entonces, desde muy antiguo, Venecia era la ciudad comercial vinculada con el oriente y la ruta de las especias. Venecia era una ciudad rica. Acá se ve el emplazamiento y acá se ve la bahía donde está el mar Adriático. El mar entra en esta bahía, por eso es que Venecia tiene tantos problemas con la inundación, porque el nivel de Venecia es de un metro sobre el nivel del mar, históricamente. Acá se ve claramente la proporción del agua y el continente. Esta es la isla propiamente dicha. Ahora, como ustedes ven en la foto satelital, está vinculada al continente por un puente que es ferroviario y vehicular. Antes no, toda la vinculación era marítima. Tiene la isla principal y tiene la isla de la Yudeca. Y este es el canal de la Yudeca. Este es el canal grande. Este es el río o canal nuevo. Bien, entonces veíamos que tiene el sistema de comunicación compuesto por los canales. canales de distinta dimensión y canales que se transformaron en las sendas de la ciudad. Venecia no es que no tenga calles, tiene una cantidad mínima de calles, pero las sendas en Venecia son de agua. Tiene la particularidad de que todo su sistema de comunicación es marítimo. Y entonces eso la configuró muy particularmente con las distintas escalas de los canales y donde las obras de arquitectura muy importantes a veces son los puentes, como ya veremos a continuación. Para tener una relación de escala comparativa, ¿qué tamaño tiene Venecia comparado con algo que nosotros conocemos? Bien, aquí tenemos el casco céntrico de Catamarca entre las cuatro avenidas. Si nosotros pudiéramos poner el perfil de este cuadrado sobre Venecia, ocuparía exactamente este tamaño. Venecia, esta línea, por ejemplo, que la hemos medido para hacer la articulación de escala, tiene 1700 metros. Exactamente lo que miden los lados del cuadrado de la matriz fundacional de Catamarca, 1700 metros por lado. Dentro de Venecia, hoy viven 260.000 habitantes. O sea, es una ciudad más grande que Catamarca, más importante en términos de dimensión. Como decíamos, todos los cascos urbanos de las ciudades medievales se dividen en barrios. Y acá tenemos los barrios que componen Venecia. La isla de la Iudeca, aquí vivían los judíos, por eso se llama isla de la Iudeca. El Dorso Duro, un barrio, Santa Croce, San Polo, San Marco, Castelo y Canareggio. Esos son los barrios de la ciudad, perfectamente delimitados. El espacio público más importante es el de la Piazza San Marco, que está frente al canal de la Iudeca y a la salida del canal grande. Y acá hay dos edificios muy importantes, la iglesia de San Giorgio Mayore y la iglesia de Santa María de la Salute. Y, lógicamente, la Catedral de Venecia, que es la Basílica de San Marco, sobre la plaza del mismo nombre. Acá tenemos una vista donde se ve el campanile, el campanario de la Catedral, del Duomo de Venecia, y allá se ve San Giorgio Mayore. Acá tenemos una vista aérea donde se ve cómo la ciudad ahora está vinculada con el continente. Estas son las vías del tren y la estación de trenes de Venecia. Y este es el puente vehicular. Y ahí ven la plaza San Marco con la catedral y el Palazzo Ducale, se llama este, el Palacio Ducale. Y acá está Santa María de la Salute. Y este es el canal grande donde ya empezamos a ver algunos de los puentes muy importantes. Acá hay una vista satelital de Piazza San Marco. Acá hay una vista satelital de Piazza San Marco.